El ambiente en la casa está más tranquilo, siente el ambiente post nominaciones y esto es un poco de lo que se ha vivido. Marta se pone a medir a los chicos para ver cuánto han bajado de peso en estas semanas que han estado dentro de la casa. Está pues primero midiendo a Zeus y luego se mide a sí misma. Zeus le dice que ha bajado, él siente que ha bajado de pecho porque recuerda que su medida era otra. Y dice que también lo siente pues con sus camisetas, o sea que ya no le quedan igual a como le quedaban cuando estaba dentro pues al principio, por así decirlo. Y Marta ella pues se pone a medir y dice ah no pues yo estoy igual y tal y pues está muy feliz hasta que se mide la cadera y pues dice que tiene menos y se va, o sea deja de medir. Y se ríen mucho de esto porque ella hasta se asustó un poco porque sí bajó de cadera según ella. Cuéntenos ustedes qué piensan de esto. No olviden comentar, compartir y si no se han suscrito qué están esperando. Espera.